Muy buenas a todos, gente, ¿qué tal? Muy bienvenidos al The Tempest, a la obra de teatro, y ahí veis a nuestra preciosísima Chloe, preciosísimamente vestida, disfrazada y preparada para su megapapel, que está muy contenta por hacerlo. Muchas gracias, Chloe, que está contento soy yo de que os hayáis decidido pasar por aquí un día más, y lo dicho, yo la veo guapa, pero bueno, no feliz, pero guapa. Vamos a ver cómo la liamos en el... Uh, vamos a aprendernos el guión, lo que podamos, eso estaría bien. Madre, yo soy muy malo para esto. A ver, ¿de qué va? ¿Qué tengo que hacer? La Tempestad, acto primero. Escena segunda, próspera, bla, 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 bla. Entra Ariel, acude pronto, mi Ariel, vale, cuando nos llamen entramos. Saluda a Ma Excelsa, vengo a cumplir vuestras órdenes. Bueno, eso es fácil de acordarse. A ver... No me voy a acordar de todo, ni mucho menos. Abordar al buque, llamas, no me voy a acordar, ni mucho menos de todo esto. Eh, papapapá, y están ya a salvo, Ariel. Ariel, vuestra... Vuela hasta el barco naufragado y señala. Ni un cabello pereció, ni un cabello pereció, según me ordenasteis, los dispersaré, los dispersé, perdón, por la isla en cuadrillas. Ariel, cumpliste puntualmente tu obra, pero aún hay más que hacer, hay más que trabajar. Permitid que os recuerde la promesa que me hicisteis. ¿Cómo? ¿Qué es lo que me pides? ¿Qué es lo que pides? Mi libertad. Antes del tiempo convenido, ni una palabra más. Cumple con tus mandatos y dentro de dos días te otorgaré la libertad. Cuán noble soy, señora. Ve y transfórmate en ninfa de la mar. Marcha, adopta esa apariencia y vuelve luego. Vete y obra con diligencia. Vale, no me voy a acordar, eh. Ya os lo digo. No me voy a acordar, así que vamos a liar la parda. ¿Elliot? Ah, claro, que teníamos que ver la obra con Elliot. Espera, Elliot, mira el escenario, guapo. Que te vamos a sorprender con algo. Chloe, va a empezar la obra. Tenemos unos sitios geniales. ¿Dónde andas? Ya lo verás. Sí, vas a flipar. No me sé la obra y la voy a fastidiar. Y es que no podría, eh. Yo me pondría demasiado nervioso hablando delante de tantísima gente. O sea que... ¿Espejo? ¿Una pintada en el espejo? Bueno, primero vamos a mirarnos. Hagamos una pintada, rollo... Quiero romperme una pierna. Muerte, tragedia. Vamos a dejarlo en tragedia, no nos pasemos. ¿Qué hago? ¿Le meto un repaso al guión antes de salir otra vez? ¿Por qué? Para intentar no hacer el ridículo. Por no fastidiar a... Por no fastidiar excesivamente la obra de Rachel. Una mirada rápida, eh. Perdón. Salud, vengo a cumplir vuestras órdenes. Vale. Acabamos con todos. Ferdinand salta. Ni un cabello pereció. Vale. Tenemos que recordarle la promesa. Mi libertad. Vale, eso es muy noble, señora. O dama, o lady, o como sea. No lo sé. No lo sé. Tengo mucho miedo. Vamos allá. Botón izquierdo para salir. Va. Vamos a hacer un poquito el ridículo. Espero que... Pero un poquito, eh. No nos pasemos. No nos pasemos. Entramos. Vamos por Rachel, va. Tengo que acercarme a Rachel y decir mi frase, vamos. Ah, vale, dice las frases sola. Vale. Es una tormenta de puta madre. A bordé el buque. No lo hacemos mal tampoco. Tampoco. No lo hacemos mal. Ferdinand fue el primer hombre que lepó de su barrio y lloró. Ah, ¿el infierno está vacío? Hostia, no me acuerdo de eso. Solo me estaba quedando con los principios de las frases. Creo que el infierno está vacío, pero no lo sé, tío. No sé si es esa, eh. Ah, vale, sí, acerté. ¿Y están ya a salvo? Ahora es cuando tengo que ir a alguna parte. Ostras, no tengo ni idea, tío. Esto sí que no lo sé. Barco naufragado... No lo sé, tío. No sé qué tengo que hacer ahora. Eh... No, no, ir aquí... No me da la opción de ir, ¿no? Solo me da la opción de mirar. Voy a mirar esto, no sé. Ah, mira, mira, ahí lo pone. Joder, Stephanie. Gracias. Vale, botón izquierdo del ratón. ¿Apuntar? Vale. Vale. ¡Puf! Eh... Cuadrillas... Creo. Eh... Eso, la promesa. Vale, vale, la promesa, la promesa. Mi libertad. De eso sí me acuerdo. Mi libertad. Ah, no sé qué más quedaba, tío. No lo sé, no sé si era así. Lo prometisteis. Lo prometisteis. Vamos a seguirle el juego. A ver... Sí, creo que lo está cambiando, eh. Oh, qué bueno. Vale, lo está usando... Qué chulo. Qué chulo, tío. Qué bonito, tío. Qué bonito, tío. Qué chulo, joder. Tío. 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 No, más grande. Sí. Qué grande. Wow, qué grande. Que grande, si. Por ahora, pues, vá adelante con la haste. ¡Hala, ha, ha, ha! ¡Hala, ha, ha, ha! ¡Hala, ha, ha! ¡Hala, ha, ha, ha! ¡Qué grande, tío! ¡Tu debería? ¡Lo he hecho por ahora! ¡Soy adelante con la haste! ¡Hala, ha, ha, ha! ¡Hala, ha! ¡Hala, ha, ha! ¡Estoy expulsada, señor Keaton! ¡Absolutamente transformativo! ¡Estoy humbledo! ¡Gracias! ¿Qué diablos ha sucedido? ¿Esto es verdad? ¡Me puso la pesadilla! ¡Vamos! ¡Vamos a visitar Caliban, mi slave! ¡Pero que tiene momentazos el juego, eh! ¡Sí, señor! ¡Sabiendo lo que pasa! ¡Más adelante tiene momento! ¡Venga, Neiza! ¡No la fastidies, va! ¡Caliban! ¡Vamos adelante, digo! ¡Cual podemos hacer, como siempre! ¡Bien, bien, bien, bien! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a la vida! ¡Vamos! ¡Vamos! es súper intensa ¿Qué es eso? Un espíritu? Se lleva una forma broma Pero es un espíritu No es un espíritu No es un espíritu No es un espíritu No es un espíritu Y tiene así sensaciones como nosotros Voy a resistir El espíritu ¡Puede tu espíritu! Traor ¿Ves me ame? O Dios O Dios Beare witness A este son Hay beyond All limit De lo que más en el mundo ¿Puede? ¿Puede? ¿Honor? Su te pierce Su bello Como la venta De las vistas ¡Suscríbete al canal! ¡Muy bien, sí señor! ¡Ha estado bien, sí señor! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿No será? No sé... No, no... No sé, por un momento... ¿Que Sera sea la madre de Rachel? ¿De verdad? Y no la madre... No sé... ¿Puede ser? Tiene... No sé... Muy bien tío... Me está gustando mucho... Me está gustando mucho... No sé... No sé... No sé... No sé... La hora... Es la que lleva Max en Life is Strange, eh... Cuando usa la ropa de ella... Te he dicho... Que todo el hecho de nuestra producción... Se resta... En tus brazos... ¡Ja, ja, ja! 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 Y ya... La verdad es que ha sido un día... ...así... ...de subidas y bajadas... ...ja... ...hieras a ver... Sí, ahora está muy bien. Bien, todo el show fue bien. Lo admito. Sí. Fue magico. Bueno, todo ha sido magico desde que empezamos a casarnos. Vamos a ir. Realmente. Realmente, ¿eh? Dije que querías descargar la ciudad y nunca volver. Como dije de la noche. Vamos a hacerlo. Sé. Estuve pensando en eso todo el día. Pero eso fue... No digas que era solo una pensión crazy. Tú lo dices. Puedo ver. Quiero esto. Sí. Pero... Como... Finalmente. Vamos... Ahora. ¿No nos acordamos de acuerdo? No. No podemos. Solo... ¿Por qué no? El dinero. El dinero. ¿Qué es el dinero? Pensaba que estabas un criminal alto ahora. No. No me gustaba ser un criminal tan alto como pensaba. Estás más de un héroe que creo que te lo has dado. Pensaba que estabas altamente. No. No me gustaba ser un criminal tan alto como pensaba. No me gustaba ser un criminal tan alto como pensaba. Ya veremos. Ya veremos. dinero para mi papá. O debería decir, dinero de dinero. ¿Tienes más preguntas? Sé que nuestros padres han sido malditos, pero no podemos simplemente dejarlo. Eso no suena como Chloe Price. Pero soy el único que mi madre ha dejado. Una camioneta. Pero tú no sabes qué forma es. No necesito, porque sé que tú y sé lo que eres capaz de. En otras palabras, tenemos la transportación. No recuerdo si en Life is Strange hablaban de un sitio en concreto. Pero me quedo con Nueva York. La carretera, Rachel, no me mola. Me mola ver lo que os digo todo el rato. Me mola ver a Chloe así. No tan segura como está en el otro juego. Hombre, pues... ¿Qué quieres que te diga, amiga? Igual es demasiado pedir, pero bueno. Hay que probar. ¿Está nevando? ¿O son cenizas del incendio? ¿Está nevando? ¿O son cenizas del incendio? Supongo que cenizas, ¿no? ¿O no? Voy a decir que sí, pero ¿por qué no nos fuimos entonces? ¿Qué pasó? Bueno, vamos a ir a la casa de mi casa. ¿Por ti o por mí? Para ti o por mí? Tengo que decir que mi casas del incendio. Cool. Vamos a hacer. Y luego, vamos a ir a la mierda de Arcadia Bay. Eso suena perfecto. Claro, James Amber, el padre de Rachel Amber. ¿Esperamos fuera o qué? O adentro. Vale, pues no sé, tío. Estoy dándole vueltas a lo de Sera, ¿no? En la obra de teatro. Y de si quizá no sea un rollete, sino... No sé. No sé. Bonita casa. Y eso, súper convencida es alargarse. Vale, pues venga. Vale, pues venga. Uuuh, pillada en toda regla. Se acuerdan de nosotras, ¿no? Nosotras regresan. Estas apenas en tiempo. El comienzo está casi listo. ¿Chloe, ¿no? Sí. 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 Bueno, supongo que si no queda otra cenaremos. Sí. Claro, de claro. Claro, no había pensado, lógicamente, los padres de Rachel estaban allí, entonces a lo mejor Sarah estaba allí por eso también, no digo que no. Sí, claro. No pasa nada. Vale, vale. Intentamos pasar lo más tranquilamente posible la cena, ok. No hagas nada que yo nunca haría. Claro, que podría salir mal. Seguramente nada, claro. Vale, vamos a quitar esto de en medio. Steph, a ver si nos cuenta algo de Mikey, ¿no? O de Drew. Vale. A ver, me han dicho que tú has actuado en la tempestad. Sí, soy noticia. Ya te digo, todo el mundo dice que ha salido genial. Hoy te has ganado dos medallas por buenas acciones. Drew está bien. Mikey te va a mandar un mensaje dentro de un rato. Mierda, diles que tienen todo mi apoyo. Que no me he olvidado de ellos. Vale, echemos un vistazo por aquí. Un montón de premios de todo, por lo que veo. Rachel no fue una desagradora antes de que me conocí. Me alegra que le puse eso en la cinta. ¿Qué tal, señor Amber? Es como una cien veces más desagradora cuando la desagradora es muy polenta en tu cara. Ellos dicen que toda la noticia es local. Pero... Sobre el incendio. El incendio sigue creciendo a pesar de los esfuerzos de los agentes. El mayor incendio de la historia de Arcadia Bay tiene a los residentes atemorizados y a las autoridades perplejas. Fiscal del distrito, Rachel, la obra... ¿Qué tal? ¿No pensaste? ¿No pensaste que Rachel era perfecto? ¿Estaba muy orgulloso? ¿Estaba de ella? ¿Estamos muy orgullosos? ¿No pensaste que ellos lo harían hacer? ¿Qué tal? ¿No sé lo que lo harían? ¿No lo sé para eso? ¿No lo sé? ¿Castar una mujer como un hombre? ¿Estaba? ¿Estaba? ¿Estaba de la parte de la cinta? ¿Estaba? ¿Estaba también lo que es cierto? ¿Eso? ¿Estas un atorado del distrito, eh? ¿Te puedo llamarte si no lo he arrestado? ¿Estas un atorado del distrito? Mejor me voy No ha sido incómodo para nada ¿En serio puedo usar el portátil? Un único Cheeto En esta cosa Hacer el juego Era suficiente Sin tener que leer Después Espero que Drew esté bien A ver Enhorabuena a los actores Y al equipo técnico De La Tempestad Siento habermelo perdido Chicos Me surgió una emergencia Os quiero chicos Lo siento un montón ¿Qué dices? Tú no puedes controlar el fuego Vale, Yulet Que fue la que llegó tarde ¿No? O sí Chloe tomó las riendas Como una campeona ¿Sabes qué tal le va a Drew? Se está recuperando Iremos a verlo Mañana temprano Ok Y un día entero borrado Sí Vale ¿Cómo borrar el historial? Vale, vale Son preguntas de Ok Modo incógnito ¿Cómo navegar en privado? Sí Está claro que oculta algo No sé hasta qué punto El qué Pero oculta algo El faro Tío El faro rollo Buscar como un sitio Para quedar con la tal Sera Porque sabemos Todos los sitios Que están apareciendo Supongo que el faro Aparecerá Con lo importante que es Así que Ah, mira Tenemos un diálogo nuevo Con el padre Supongo Hostia Tiene aquí un Este de Míralo Y Sera Está ahí Espera Igual no es Ya no sé Qué pensar Igual no es No sé Estaba pensando Que a lo mejor El padre Ni siquiera Es que le esté Poniendo los cuernos Que a lo mejor Lo que está haciendo Es investigar Pero Él es el fiscal No debería dedicarse a eso No lo sé Y tienen a Frank Por cierto Aquí Damon Merrick Lugar de interés En la serradera Un viejo almacén Convertido en un club Al norte de la ciudad Sospechoso de robo Extorsión Distribución Agresión Atraco Asesinato Socios conocidos Frank Sheldon Pikes Sera Gearheart Pete Gillespie Ronnie Thunder Ronnie Thunder Es el El gorila Frank Nuestra amiga Sera Y otros dos Y los dos Dos capullos Con los que nos pegamos Por cierto No lo sé A lo mejor No es Que le ponga Los cuernos No lo sé París Yo es de los pocos Sitios a los que He podido ir Fuera de España A París Todos de temas legales No parece Bueno no Perdón Uno de temas legales Y lo demás Cosas bastante más De la mujer Imagino ¿Puedo hablar con él De algo De lo que acabo de ver? No Vale Bueno a ver Que íbamos a poner la mesa Se suponía Sentarnos Hombre No deberíamos Pero Joder Ha sido a gusto So This is what Normal Looks like It's somehow Way more boring And Way weirder Than I imagined It's crazy To picture Rachel Growing up here And Being happy here At least Before she met me And now I'm Taking her away Or Is she Taking me away Del que nadie Quisiera huir Supongo ¿No? Asap Esta estatua Tío Mola bastante Ah bueno Para poner la mesa Imagino O no Solo para mirar Hombre una casa así Sin un reloj así No es lo mismo No soy yo Muy fan De este tipo De arte ¿No? En serio Vamos a hacer Una pintada El fiscal del distrito James Amber Toma medidas Contra las drogas Bueno La haremos cuando Vaya a la mesa Supongo A poner la mesa Estoy abriendo Tus armarios ¿Eh señora Amber? No se preocupe Mikey A ver que nos cuenta Hola Chloe Drew ha salido ya Del quirófano Está dolorido Pero bien Joder Mikey Lo siento mucho No pasa nada Te quedaste conmigo Y nos guardaste El dinero Te debemos una Ojalá hubiera Podido ayudar más Oye Steph dice Que has actuado En la obra Y eso Ha sido un día Completito Me ha dado tiempo A hacer de todo Como el de todo Buen héroe A ver Pasatiempos Sin palabras Palabra por palabra Palabra por palabra Dios Vaya pedazo Obra de arte Que está currando Ah vale Lo está echando Es súper Ok Bueno señora Rose Que me cuenta Me pasa sin ketchup Me pasa sin ketchup Me too I get the sense That you're a force Of nature yourself I can see why The two of you Get along so well Gracias You can Because it still Seems crazy to me Integrity Honesty Loyalty What? It's on your lawn La publicidad De lo de James Amber De la campaña Supongo Sería En serio Chloe No ha estado mal To be honest I've only really Read a couple pages Theater's not really My thing I guess I'm not so Into saying words Someone else came up with Fair point Then again I'm not sure You can judge The entire art form Based on the dead white men Your curriculum focuses on Damn Shots fired Shakespeare Ok Vamos al lío Chloe un poco de No se You're a riot Chloe Alright Chloe You've set the table Without ruining Someone's marriage before Peace of cake Cuatro platos ¿De dónde? ¿De allí? ¿De aquí? Sí Intentemos no liarla mucho Sin mantel ni nada Bueno Ok Bueno si Estaría guay decirle a nuestra madre Que no cenamos en casa Y tal Va Chloe Me acaban de llamar La madre de Justin What? Ah vale La madre de Justin Williams Has actuado en la Dios Dios Demasiado rápido Ya está Ya perdí el hilo Ya tengo que esperar a que acabe Ya está A ver Chloe Me acabo de llamar La madre de Justin Williams Has actuado en la obra de esta noche Me habría gustado verlo Fue de casualidad Ya sé que ha sido algo de última hora Me alegro de que te vaya bien Me gustaría verte esta noche ¿Vas a venir a casa? Por favor Chloe Te echo de menos Pues hombre Deberíamos decirle que no Y tal Copas ahora Supongo Joder La garganta me mata Hoy Que le gusta bifear Venga ¿Cuál es su vicio? Claro que sería Entender el que No puedo sacar el tema Aunque quizá Lo he dicho Quizá no sea Lo que nos estamos Pensando todos No voy a sacar el tema Ah Sí, gracias Se supone que lo que ha dicho Hay que dar las gracias Ok Vámonos Pero ya os digo No sé No sé muy bien Si todo será Lo que parece El jefe O sea O sea O sea Aquella Aquella La cena O aquel armadito Se supone que es chino Vale Ok Vámonos Vámonos Las copas Las copas Por fin nos entendemos No son No son No son Para todos Si solo para él Supongo que presidiendo ¿No? Sí, bueno Lo ponen Él se va a sentar aquí Imagino Vale Nosotros no Solo él Ah, vale Pensaba que sería copas Para todos Pero vale Vale ¿Qué más puedo hacer? Oh Encender las velas Claro Chloe Claro Ah, vale Iba a decir No me sonaba Si había velas o no Sí, sí que hay velas No quememos la casa Por favor Vale Que agradable conversación Ya no, porque me han expulsado. ¿En serio, Rachel? ¿Te vas a poner nerviosa por eso? Su incendio, ya está, no pasa nada. Manteniendo la calma. Hombre, lo único que espero es que el incendio tampoco provoque muertes, ¿no? No creo. Es que me lo están poniendo tan así, tan a huevo, ¿no? Que él es el infiel, que no lo sé, tío. No sé si quizá no sea tan novio todo. Gracias. Lo más importante es la familia. Rachel, contrólate. Contrólate. Que no sé, tío, igual no es lo que parece. Que no sea tan normal. Sí, eso es súper verdad. Y también recuerda, Rachel, que incluso cuando chiste como el malo de nunca, puedes siempre te recalcarte de lo que te preocupes. Eso es. Va, Rachel. Ah, ¿en serio lo va a soltar todo? Vale. Pues ahora veremos, a ver cómo se defiende, porque ya os digo, no lo tengo claro, que sea lo que pensamos. Yo creo que no, ¿eh? Es tema de investigación, tío. No es lo que pensamos. No lo sé, no lo sé, la verdad. No he encontrado a mi hija nunca más. Sé exactamente qué tipo de persona eres desde el momento en que te vio. Y voy a dejar la compasión de mi esposa lo mejor de ti. Oh, ¿qué tipo de persona es eso? Un delincuente. Una chica rompida de una casa rompida. Lo peor es, o sea, lo chungo es que tienes razón realmente, James, ahí. Y esta pobre, pues ahí, viendo cómo se destruye todo. Y va a estallar en 3, 2, 1... ¡Bum! Y hay velas cerca, o sea que... Bueno, velas, una mesa. No es tu informante. ¿O qué? O peor. ¡Era lo que yo pensaba! ¡Buah, chaval! Vale, amigo. Era lo que pensábamos. Sí, señor. Y termina el capítulo aquí. Vale. O sea que el tema del color del pelo, ¿eh? De que los dos padres de Rachel no sean ninguno rubio, igual, indicaba algo también, ¿no? Sí, señor. Vale, 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 claro. ¡Pompidou! Claro, el dinero que no pudimos conseguirle. Que ya os digo, no sé si es una... Drew. Uh. Eso creo que quiere decir que Drew... Que Frank va a tener que acabar con Drew, y eso se va a liar mucho. Ya te llegará tu momento, rubia. Pero esta vez no. 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 Y lo que repetiré mil veces, ¿no? La que más sufre, ¿cuál es? Joyce. Porque es lógico, quiero decir, lo que hace Chloe no... No se le debería permitir hacerlo. ¿Sam? ¿Con Nathan? Es que Sam... No recuerdo... No recuerdo... No recuerdo... Estoy pensando en los archivadores rojos... Los archivadores rojos que había en el Life is Strange, si Samantha era algún un nombre que aparecía. No recuerdo. Y aquí está Sera, de nuevo. Lo digo porque el tema Sam y Nathan... No sé cómo va a terminar. Es que... Pero está bien, tío. Está chulo, está chulo. Me está gustando este Before the Storm. Brave New World. Bueno. Pues nada, gente. Deck Nine Games, que son los que hacen el juego... No sé hasta qué punto no lo he mirado ni me he enterado. Si la historia que nos está contando el guión, aunque sea... ¿Qué viene de Don Knot? De los creadores de Life is Strange y creo que los que están haciendo la segunda parte. Porque el guión me parece que está muy bien hecho, tío. Cogiendo... Tantos sitios como personajes... Y situaciones... Que claro, para los que jugamos en Life is Strange... O para cualquiera que quiera jugar esto, que lógicamente tienes que haber jugado Life is Strange antes... Está muy bien hecho. Me parece que toca... Tienen escenas muy, muy buenas para eso. Entonces, no sé si el guión será de Don Knot y se lo dieron a esta gente para que... Pues hazme un juego así con esto y tal. O es de ellos. Pero... No sé, me parece muy redodo todo. Me parece muy... Muy bien hecho. Que no parece que es otro agente la que hace el juego. No sé, está muy bien. En fin, gente. Al final, la sensación esa de cuando estaba en la obra de teatro, ¿no? De que podía ser la madre. Y bueno, no sé si en algún momento lo comenté, pero el pelo... ¿No? El que los dos padres de Rachel, ninguno sea rubio... Pues, en fin. Igual algo ahí no cuadraba. Genéticamente hablando. Pues eso. Y a ver qué pasa con el último capítulo, el tercer capítulo. Claro, una noticia sí supo que será una buena razón para que al menos de primeras no quieran o paren el plan de irse. No sé. Muchas gracias, gente, por estar por aquí. Sed buenos. Y nos vemos mañana en el nuevo episodio.